La Palomilla Cruz de Acero, Cruz de Acero En sus escuelas ingobernables Del conquistador Lejía Guerrero Ahí está, aquí se escuche el aplauso Claro que sí, para estos guinetazos Sí, señor Ahí está Ahí está Aquí está, mi gran amigo La Bucinaca Dios Todopoderoso Quiere caer en esta tarde Es en tus manos Y dando lo mejor de mí Preparte Con su santa patrona Se juegan los tronos depredadores De los hermanos lagunas En Meijuca, Morelos Escuche el aplauso bonito Para esta gran ganadería, sí señor Ahí está, claro que sí Los propietarios y depredadores De Rancho Rancho Rosario Sí señor Desde Meijuca de Morelos Estado de México Ahora, pues, claro que sí Continuamos con la presentación De todos los guinetes Nos quedamos en la número 7 Con este torazo llamado peregrino Este toro nos lo mandan al estilo Al estilo de la muerca Al estilo Colima Este toro se juega Pretal de Granja Claro que sí Y viene a ser de los honores De amigo Japis De Frida Guerrero Sí señor En todas las escuelas se aflojen Y nuestros brazos No soporten el pretal El chicoteo del último reparo Señor Dios Tú nos llames allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Y nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado Que venga la diana Que venga el aplauso Y así arrancamos Con el marimeo Sí señor A los organizadores Quiero el favor de invitarlos Yo los veo 8 Más fuerte Más fuerte 7 6 Mi compa tamo Allá al 100 Saludados de mi compa tamo Allá al 100 Saludados de mi compa tamo Allá al 100 Mi fuerza compa Ahí está Señora Sus amores Desde el chamaco Me ha ido A que más se tiene Quítelo 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 Que todo traga La pareda Ay Estaba ahí El corazón Este Maño Ay Estaba Sí señor Vamos a bailar en eso Y vamos a seguir Báilele Báilele Parientes Los jinetes Y vamos a ver Cómo te juntan a juntar Aprovechelo Aprovechelo Mi cícola El torre está puesto Amigo Aprovechelo Y cuenta Compá Ahí está La pícola Seguro Y vuelta Y vuelta Seguro Y la cícola 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 Aquí se va Y la cícola Atingo Aquí se va La cícola Aquí se va Y el culpado Aquí se va Atingo Por madre Dios De la emoción Fíjense Que la emoción Hasta me andaba Tragando el micrófono ¡Que se escuche el aplauso que hay señores! ¡Adiós, papá, señor! ¡Adiós, papá, señor! ¡Sí, señor! ¡Váyanos con el nombre! ¿Se dio una pinche coca fría? ¡Nesto que sí! ¡Sí, sí me expandí! Tenemos aquí en el centro del ruedo al gran y famoso yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡A la primera que lo tenga! ¡A la copa! ¡Adiós, papá, señor! ¡Es el congreso a la gente que está! ¡Es todo lo que me hagan! ¡Es Dios, Dios y Dios! ¡Es el pulver aplauso bonito! ¡Ay, está venido, está venido! ¡Es todo lo que me hagan! ¡Es todo lo que me hagan! ¡Es el pulver a la cara, muchachos! ¡Aquí se baja, sí, señor! ¡Aquí se baja! ¡Sí, señor! ¡Es el pulver aplauso bonito! ¡Sí, señor! ¡Más allá! ¡Mien! ¡Sí, claro que sí! ¡Que se escuche el aplauso bonito! ¡Sí, señor! ¡Ay! Tranquilos, ahorita el centenario por favorcito o la pitanilla Sale compadre, complaciente que pita si lo que acomodan por allá, ¿todo compadre? Este es el control, lo he visto en tu mano, serás muy tranquila y alivial, te puse a esperar la que... ¡Suscríbete al canal! Entonces muchachos, voy a llegar a sus lugares a que me regalen una... ...a los jinetes también arriesgando su vida. Una monedita, un billetito, lo que no afecte es... ¡Oh! ¡Sorrito de Villaverreo! ¡Ahí está! ¡Sorrito de Villaverreo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí lo vemos metiendo la mano! ¡Incuentra con la! ¡Ahí está este sorrito de senado! ¡Este corazón y amiguelito! ¡Segálele las manos y que le hagan la acción de la acción de la acción de la acción de la acción! ¡Ay, amiguelos, señora! ¡Suscríbete al país! ¡Diénteselo! ¡Diénteselo, que se lo tragas! ¡Hasta allá! ¡A la mano de la acción de la acción de la acción de la acción de la acción! ¡A la acción de la acción de la acción de la acción! ¡Ahí está, vaya juntas peleadas! ¡Vaya juntas, señoras y señores! ¡Vaya juntas! ¡Vaya juntas! ¡Sí, señoras y señores! ¡Síganse la pasada de lo mejor! ¡Muchísimas gracias! ¡Aguas, aguas, hay con el dolor! ¡Madre, no se quedan solos! ¡Un postparto haber estado! ¡De verdad, muchísimas gracias por habernos invitado! Viene a apretar el escritito. Se va a hacer bien, señor. Quíntenselo. Quíntenselo que se lo traga. Ay, mi chiquito. Por él siempre me siente. Chequelo, mi coche, chequelo. Nos dejamos en buenas manos con la troncrucola. Son unos señores. Que se escuchen el aplauso por favor. Ahí está. Por ahí sí salió lastimado mi compa, ¿verdad? Ahí trae su labio, su labio. Le da dólares, 20 dólares con todo el corazón. Les escuchen el aplauso, señores. Esto es reconocer la monta, una buena monta. Claro que sí. Ahí está el saludazo para las producciones. Claro que sí. Este toro se llama El Destructor Señor. Y viene a hacerle los honores esta pierna pesada. ¡Vamos! 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 ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! 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 ¡Vaya monta dramática, señores! ¡Ay! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vaya toro! ¡Es un toro fuertísimo, mi amigo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro, mi amigo! ¡Vaya toro! Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Les gustó? Mi modo de mierda Es el aro que ella quiera Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Les gustó? Otra por calientito Por calientito Salud Pero, pero, ¿qué? Otra por calientito Una, dos, tres No, 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 no No, 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 no Tres Vamos, vamos ¿Les gustó? No les gustó, mamón ¿Les gustó? No les gustó Eso te lo doy Una, dos, tres Ya les gustó Si no les gustó Si no les gustó Una, dos, tres ¿Les gustó? No les gustó Una, dos, tres Ay, estén atentos A la calientación Bóndate frente Si me quieres Tu pareja Tu pareja Beso, la brada ¡Salud! Sigo esperando A la participadora De azul Échenmela para acá La vas a votar La vas a votar Perdón Una, dos, tres ¿Les gustó? No, no, no les gustó No, échale un poco Desquítate, mamá Desquítate Una, dos, tres ¡Verdad! ¡Verdad, tu esclava! Aquí está Una Un pollo De azul Un woman Un woman Y me gustó I moro ¿Qué? ¿Qué? Es mi voz el alberto hiciera que fuera el puesto ¡Uuuh! ¡No, padre, amigo, salve! ¡No, padre! ¡Pero se hizo en este cierto! ¡Un aplauso a Popisar y Chica! ¡Buenos, como no estamos aquí! ¡Celada! ¡Encanzó el puesto! Nosotros les traemos ese espectáculo a todos ustedes para llevar algunas monedas a nuestra casa. ¡Ven a estar y son! ¡Ven a su agrado en este espectáculo! ¡Quiero que les regalen un fuerte aplauso de corazón! ¡Este es el espectáculo que traemos día a día para todos ustedes! ¡Esperen que les haya gustado! ¡De corazón, muchísimas gracias! ¡No les decimos a Dios, sino hasta la próxima! ¡Y quiero que me regalen el último aplauso para la Virgen de Guadalupe! ¡Que se escuche muy fuerte! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Una viana, mi chupo fuerte! ¡Y muchísimas gracias! ¡Gracias!